Ayayay, mi amorcito, como soy feliz contigo Que lindo es el amor cuando se sabe amar Habiendo comprensión hay más felicidad Yo ya tengo el amor que con ansia esperé Que lindo es este amor con el que yo soñé Cuando me da el calor vivo la realidad Pues ya no estoy soñando como tiempos atrás Ella es mi lindo amor que tengo para mí Cuando me da sus besos me siento más feliz Te quiero tanto amor hasta la eternidad Y las gracias te doy por mi felicidad Ahora soy feliz porque me sabe amar Ella dijo lo mismo frente de un gran altar Ella dijo lo mismo frente de un gran altar Ella dijo lo mismo frente de un gran altar Que ella dijo lo mismo frente de un gran altar Dónde lo mismo frente de un gran altar Y'ab:"Tu 유튜�供 recién una relación con el amor por la cabeza Y laию lo mismo frente de al cielo Ahora soy feliz contigo ¡Vamos hoy r